César, yo solamente te voy a pedir una cosa. No cambies, hermano. Tú tienes un alma muy pura y tienes un corazón muy transparente. Te felicito, César. Me dedé caro a tu fan. Haces feliz a mucha gente con tu voz y con lo que cantas. Así que lleva eso adentro en el corazón. Te quiero mucho. Gracias por cada vez entregar tu alma aquí en esta tarima. Y la pasión que llore más. Dios mío, yo hubiese querido a esa edad y cantar como cantas tú. Tu amor me hace bien. Perlemy es otra persona, el niño que entró hace unos meses aquí a La Bosquita. Tu amor me controla. Tarágrimas son de orgullo porque me proyectó unos años y sé que vas a ser uno de los artistas grandes de este país. Te voy a decir algo, pase lo que pase. Tú también eres una de las mejores voces de este programa, papá. Gracias por todas las sencillas que me das. Enseñar. De ti aprendí. De ti aprendí. Todo lo que es la humildad. ¿Por qué quieres cantar? Porque la música ha llenado todo de mí. No, hermano. Qué miedo tuve en unos años. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Nada más saber que tiene un camino ahí que lo espera. Te quiero mucho y ha sido un placer para mí también que seas parte del equipo Fan y Lu. Lo más bonito de este programa es la amistad. Y segundo, que es disfrutar. A mí, en los momentos como más de nervios, siempre me hiciste reír, en serio. Ah, siempre te haré reír porque te quiero, papá. Ah, qué lindo. Pase lo que pase, la historia comienza, pero el cielo es el límite. Mi vida después de la voz Kids, de un giro de 180 grados, me hizo creer en mi talento. Para mí, estar en la voz Kids lo ha ayudado a uno mucho a mejorar en diferentes aspectos, como a coger más seguridad en uno mismo. Me ayudó a afianzar este sueño tan grande que tengo por la música. Me ayudó a expresarme ante un público. Como persona aprendí a ser humilde, a no olvidar de dónde vengo, a darme cuenta cada día que el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos es lo más importante. Me ayudó a desarrollarme mucho más como artista. Me abrió muchas puertas, me escuchó mucha más gente. Que la gente lo reconozca en la calle, que le digan a uno, ay, usted estuvo en la voz Kids, y tomarse la foto con uno, eso es algo muy bonito. Las presentaciones ante los entrenadores me ayudaron más a creer en mis sueños. Me hizo creer como persona y fue un cambio rotundo en mi vida y de lo cual esto me ha agradecido. Como muchos de ustedes saben, yo canté en la voz Kids, pues con la lengua de señas. Muchos me comentan de que todas las personas no oyentes veían eso y lloraban. Yo ayudé a la comunidad, mi hermosa Pereira, por medio de un concierto que se llama Concierto de Lengua de Señas Colombiana. Es un concierto en donde apoyamos personas oyentes y personas sordas, bailando, cantando o haciendo canciones en lengua de señas colombiana. Esto tiene una causa muy importante, la cual es, por medio de una boleta que tiene este concierto, se le puede donar a niños de escasos recursos, no oyentes, y los materiales con que estudiar, como lo son cuadernos, libros, todos los útiles escolares que ellos necesitan. Mi aporte a la comunidad lo hago visitando fundaciones, compartiendo una tarde con los niños, cantando, bailando, recochando, haciéndolos olvidar todos esos malos ratos por los que ellos a veces pasan. Gracias a La Bosquita, muchos niños de Colombia, necesitados, me han conocido y he podido alegrarlos con mi voz. En La Bosquita aprendí el valor de dar, de ayudar a todas las personas con mi talento y mi voz. En Pitalito hay una fundación que lo conforman los niños de Mambrú. Siempre que me reúno con ellos me conmovía mucho el corazón, ya que así como ellos, empecé yo como un soñador y me siento muy feliz de que para ellos yo sea un ejemplo a seguir y que con mi voz y mi música puedo demostrarles a los chicos que todo lo que se sueña se puede cumplir con dedicación y esfuerzo. Persigan sus sueños, no importa cuántas piedras hayan, vayan siempre por ellos. Siento en el aire la fragancia de tus besos, mi pecho con tu aliento despertó. Una camisa que me cuenta sus secretos, las cosas ahora tienen tu sabor. Es el perfume de tu amor, que me persigue y no me deja. Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás, porque el amor si es de verdad no se extingue. Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que es querer, vas a entender que un corazón no se rinde. Voy a volver, voy a volver, voy a volver, voy a volver. Llevo en mis manos el aroma de un te quiero, los restos que aún me quedan de tu amor. Una sonrisa que no guarda tus secretos, la siembra de tus besos, mi objeción. Es el perfume de tu amor, que me persigue y no me deja. Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás, porque el amor si es de verdad no se extingue. Voy a volver, voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que es querer, vas a entender que un corazón no se rinde. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Si el perfume de tu amor aún sigue aquí Huele a tu risa A lluvia fresca A mañanita Huele a tu ausencia Huele a tu risa A lluvia fresca A mañanita Huele a tu ausencia ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Si el perfume de tu amor no se me va ¿Qué voy a hacer? Huele a mi Si el perfume de tu amor aún sigue aquí La, 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 la La, 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 la Si el perfume de tu amor aún sigue aquí Huele a tu tierra La, 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 la... La, 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 la Le lluvia a tu harapú Liar a tu luz La, 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 lapela